Gracias, señora Presidenta encargada. Un gusto saludarles, colegas asambleístas. Como familiar de migrantes y también miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, debo señalar que aprobamos el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Movilidad, acogiendo precisamente las aspiraciones y demandas de nuestros compatriotas migrantes y retornados, reconociendo sus derechos y, por supuesto, garantizando su inclusión en nuestra sociedad. Asimismo, es meritorio reconocer la voluntad manifiesta de cada uno de los comisionados que aportamos en el tratamiento de este proyecto, así como también el incondicional trabajo de nuestros equipos asesores que, en demostración de su experticia y profesionalismo, hicieron posible que este proyecto vincule la normativa tanto nacional como internacional relativa a los derechos humanos y, básicamente, en lo referente a la protección de los derechos que les asisten a los compatriotas migrantes y también migrantes hoy retornados. Quizá como aspectos importantes para la construcción de este proyecto de ley, también fue el aporte con insumos planteados y recogidos del primer debate en esta Asamblea, destacándose la pluralista de la participación de los colegas asambleístas de las diferentes bancadas representadas en este Parlamento. En cuanto ya al texto de esta ley, resaltamos contenidos muy importantes incluidos en ella. Entre otros, ya lo hemos escuchado en este hemiciclo, la garantía en el envío y recepción, por ejemplo, de remesas para los ecuatorianos y familiares en el exterior, facilitando su transferencia y uso como garantía de créditos en el Ecuador. Un tema de mucho análisis y estudio fue el otorgamiento o reconocimiento de derechos relativos a la asistencia judicial y el acceso a la justicia para nuestros compatriotas en el exterior, con la posibilidad cierta de brindarles respaldo y acompañamiento legal en procesos judiciales. En cuanto al envío de bienes para nuestros compatriotas, se ha garantizado la exención de aranceles y facilidades para el servicio y envío de paquetería. Con esta ley se atiende también un pedido muy sentido por nuestros compatriotas en el exterior respecto a lo que significa el servicio de registro civil e identidad. En cuanto a nuestros migrantes retornados, se les reconoce el derecho a la vivienda y la inserción educativa y el acceso al sistema financiero nacional. Y cuando hablamos del tema financiero, se establece para los residentes en el exterior y los migrantes retornados tasas preferenciales y además se les simplifica los trámites para la obtención del certificado de retornados, entre otros beneficios. Sin embargo, de lo tratado por los comisionados, quizá lo que puede haber generado opinión divergente hace relación a la reforma que se plantea sobre la ley de servicio exterior, modificando la edad para ser designado como embajador. Sin embargo, se debe aclarar que esta propuesta guarda coherencia con el principio de brindar oportunidad a nuestros jóvenes que cuentan con formación profesional y están preparados para desempeñarse como servidores públicos y, ¿por qué no?, en el servicio diplomático. Ejemplo de ello, de jóvenes en el servicio público, fue Brigitte García, joven de 27 años, alcaldesa de San Vicente, lamentablemente asesinada. El actual prefecto de mi provincia de Pastaza, que llegó con 32 años a ocupar este cargo de elección popular, el señor presidente de la República, electo con 35 años de edad. En conclusión, señores asambleístas, este informe presentado para segundo debate y que fuera aprobado por unanimidad en la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, significa una propuesta concreta a las aspiraciones y planteamientos de nuestros compatriotas migrantes y retornados, formulados en las diferentes comparecencias presenciales y telemáticas recibidas en nuestra comisión. Por lo expuesto, considerando que nuestros migrantes no solo son remesas, que son nuestros familiares, que son nuestros connacionales, haciendo patria en el exterior, solicito formalmente al Pleno de esta Asamblea brindar su apoyo y aprobar este proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Movilidad Humana. Gracias, señor presidente. Gracias, estimados colegas asambleístas. He dicho.